de la unidad de gestión educativa local de Alto Amazonas, donde se está llevando a cabo, pues, por segundo día, el proceso de contrato docente para el presente año. Podemos apreciar que ya en esta parte que corresponde a la parte derecha de la unidad de gestión educativa local de Alto Amazonas, se encuentran ya docentes haciendo su con la respectiva, con la finalidad de ingresar para el proceso de contratación de profesores, periodo que corresponde, periodo lectivo correspondiente al año dos mil veintidós. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, señor periodista, amigos. ¿Su nombre ya qué representa? Yo soy Pío Inuma, represento lo que es, este, EIB, ¿no? ¿De educación intercultural bilingüe? No, especialmente Chávez, yo para eso, yo soy veedor, veedor, por eso estamos acá, para que todo salga con transparencia, para que nadie no se reclame, entonces todos tenemos que mirarnos, ¿no? Entonces, somos acá para poder apoyar a todos los maestros para que este contrato que se, este, que le lleve con toda la normalidad. ¿Cuántos profesionales o de repente a algunas personas con experiencia que ha, en la docencia, se necesita para coberturar la necesidad de la educación bilingüe en la provincia de El Tamazón? Igual, como le estoy diciendo, mira, nosotros ya tenemos suficientes profesionales en diferentes pueblos originarios, digamos, o pueblos, naciones, que es, este, Sibiro, Cocamas, Nación Xavi, y tenemos ya profesionales. Entonces, ¿qué es lo que estamos toñando para adelante? Nosotros, mañana más tarde, de repente, podemos solicitar al Estado, al gobierno, este, al Ministerio de Educación, eh, una UGEL inter, este, intercultural bilingüe. Entonces, eso es lo que necesitan ustedes. Eso es lo que vamos a. Creo que en el DATEN es para que se instale. Ya, 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 ellos están consiguiendo y nosotros nos estamos faltando, pero, igual, vamos a estar coordinando todo, por eso estamos acá nosotros, eh, dando todas las facilidades a los, eh, maestros que están trabajando dentro del, del UGEL, las comisiones, yo también soy veedor por esto de acá. Muchas gracias, Pío. Gracias. Aquí en portería, los profesionales de el Ministerio de Educación vienen revisando exhaustivamente la documentación correspondiente de las personas que van a ingresar, de los profesionales docentes que van a ingresar, también se está, se está llevando a cabo a través de las medidas estrictas de bioseguridad. Roger Torres Chujutay, eh, que fue de imagen. En breve se da inicio el proceso de contratación docente periodo dos mil veintidós, Roger. Buenos días. Yachín, ¿Cómo estás? Buenos días, gracias, este, por esta cobertura. Sí, en efecto, en estos momentos, están procediendo ya al ingreso de las personas, de los maestros, que, que vienen a participar de este proceso de adjudicación. Dentro del marco del proceso de contrato docente dos mil veintidós. Este proceso de adjudicación de plazas se ha iniciado el lunes y el martes miércoles, hoy estamos ya en el nivel secundario de la EBR, que se va a adjudicar el día de hoy. Todo se está haciendo, cumpliendo los protocolos de bioseguridad, has podido ver ahí en el ingreso, el control, de acuerdo a las disposiciones sanitarias. Este es otra, podemos llamarle filtro, debido a que los docentes ingresan, también hacen presencia, presentan sus documentación respectiva. El profesor Emerson es el presidente de la comisión de contratación docente. Profesor, disculpa que lo interrumba, en vivo y en directo, doble a noticias, canal treinta y dos, telecable, yurimavas, listos para dar inicio a esta nueva jornada de contrato de nombramiento, de contrato para garantizar el proceso lectivo dos mil veintidós, profesor. Sí, buenos días, estimado, estamos listos, tercer día de adjudicación. En este caso, dos mil veintidós, se ha creído conveniente hacerlo así, cumpliendo con los protocolos de seguridad, distanciamiento, y por ello, nuestro agradecimiento a los docentes por colaborar, está saliendo bien todo el proceso, se ve más orden, más disciplina, y creo que es un ejemplo para seguir en todos los eventos, cuando todos colaboramos. Hoy corresponde a educación secundaria, en las áreas de comunicación, ciencias sociales, hacer la adjudicación. Los días anteriores ya se ha cumplido con iniciar primaria y otras áreas curriculares. Hoy culminamos con lo que es los resultados de la PUN, que es esta fase, la segunda. Posteriormente, no, ya está cronogramado todo para que los docentes que no hayan dado la prueba, que no se encuentren los cuadros de méritos, puedan postular de acuerdo a su formación profesional. Muchas gracias, profesor, no lo interrumpimos, usted siga con el trabajo y podemos apreciar también a cada un conjunto de profesionales que también viene haciendo la revisión de los expedientes respectivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!